Muy buenos días amiguitos y amiguitas Hoy les quiero mostrar dos coronitas de cristo blancas Lo que quiero que aprecien es que tienen diferente tamaño de flor Esta es la flor mediana En el centro ya lleva unas semillas Miren aquí apenas está saliendo un ramo Aquí está la otra de la flor más grande Lo que quiero que aprecien es como es la flor Es el mismo color pero el tamaño de la flor es muy diferente Las hojas también se miran diferentes Miren como es la hoja de la flor De la planta de la flor mediana Y el ramo como se cuelga Esa es la flor medianita La flor grande miren como es su hoja Más ancha La flor más grande Voy a darle vuelta a la maceta Para que aprecien sus ramos que tiene Muy hermosos Aquí le está saliendo uno Apenas está abriéndose en los capullos Este ya está muy abierto También les voy a hablar sobre los cuidados Para las personas que todavía no han visto mis videos Y no saben como se cuidan las coronas de cristo Si la tienen en la maceta pequeña y no guarda casi la humedad Una maceta como esta se le puede dar riego cada tercer día Si la tienen a pleno sol Si tienen una tierra que guarda muy bien la humedad en el riego cada dos o tres días Cuando miren la tierra seca es cuando le tienen que dar el siguiente riego También pueden darle un poquito de abono Para flores para ayudarle a florecer Si no quiere florecer Pónganle abono para flores También tenganla a pleno sol Para que siempre le florezca También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal Si les gustan las plantas o una jardinería Cuando se suscriban Opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que suban También si me pueden hacer el favor de compartir los videos con quien gusten Se los agradezco muchísimo Dios me los bendiga y hasta pronto